Hola damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio del desafío infierno, dios mío, estoy de exámenes, esto es un coñazo terrible Si veis que estoy tardando en vez de dos días, tres días en subir, es, joe, pues porque no tengo tiempo Sinceramente estoy super hasta arriba, he encontrado un pequeño huequecito debido a que tenemos unos cuantos días para el próximo examen, así que Ay, vamos a intentar sobrevivirlo, vale, genial, un combate Bien, eh, ¿qué teníamos hasta ahora? Eh, el IBI, lo vamos a mandar a la mierda Eh, sí, 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 no, sí, 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 a la mierda lo vamos a mandar, porque, oh dios mío, oh dios mío, oh maldita sea Un psíquico que sea, la verdad es que es por cuatro de, dios, soy idiota Estoy muy idiota, es igual, eh, acabo de salir de un examen y lo estoy grabando, o sea que esto es por vosotros, nenes, no me lo echéis mucho en cara De acuerdo, eh, Azumarril, toco aéreo, venga, muéralos, muéralos, muéralos pronto Eh, ¿salvaste a los Slowpoke? Joder, sí que, sí que está atento este muchacho, eh Vale, eh, pues lo que vamos a hacer es, espera, ¿es concurso de captura de bichos? ¿Es concurso? No, no es concurso No, es concurso, pues a la mierda Y este señor, ¿qué me dice? Se lo ha entrado al Pokéatlón No, no vamos a ir al Pokéatlón porque es un coñazo Bien, eh, mmm, ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos? Tres puntos evolutivos El... ¿Tres? Sí, tres, de momento tres Un punto de curación, que lo utilizaremos justo antes de... Uy, uy, que se había bogeado ahí ¡Dios! Es que no he luchado contra nadie en esta zona, ¿o qué? Es igual, eh, mmm... El punto curativo ese que lo utilizaré antes del gimnasio Venga, muéralo, muérelo, muérelo, muérelo Y creo que primero vamos a ir a la torre ¡Que no quiero daros vueltro! ¡Miren, miren el teléfono, coño! ¡Qué pisaos! Uy, cabezazo ¿Bla? ¡Bla sabe cabezazo! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena! El Libby sabe cabezazo, que no lo... Pero como hay alguno que otro que dice no Pues es que tienes que liberar a los Pokémon que se te mueren Técnicamente eso no es correcto Los puedo guardar y no volver a utilizarlos Me parece que el tío ese no ha leído el cómic de Nuzloque No lo ha leído, o sea, no ha leído las reglas oficiales Pero bueno, es igual Vamos a liberarlo Adiós, Vargo El este, que fue de lo que no grabé También lo vamos a liberar Lógicamente Vamos a liberar a Limpio Es que lo bonito es ver luego al final de todo Todos los Pokémon muertos Pero bueno ¡Como hay gente que se queja! Pero la verdad es que da un poco igual Bien, vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a enfrentarnos al gimnasio Que no sé qué tipo será Bueno, no hay tipos Porque he tenido que quitarlo de los tipos Para que todos tuvieran su momento de gloria Así que no sé muy bien qué vamos a ver El Bla lo vamos a guardar En el PC Y no lo contamos O sea, en esto no es una captura Cago en la leche Mira que un nivel sería bueno Pero es que al nivel 5 ¡La hostia! Como para tocarnos los cojones un poco, ¿no? Venga Vale Eh, Togepi Togepi, Togepi Togepi es nuestro Nuestra putita de Emeus ¡Ah! Y sí, lo que podemos sí Lo que sí podemos hacer Es conseguir surf Sí, no me equivoco Se conseguía surf Venciendo a no sé cuántos Rapid Hurts No podemos utilizarlo Y es que no me atrevo a hacer Condónatelo todo ¡Ay, Dios! Luchar ahí Tenemos que luchar Mmm... Bolsa A ver qué tenemos de curación Superpociones ¡Buuu! Unos Rapid Hurts Por si acaso Aunque sea un tajo aéreo Tiene Éter No tiene nada de éter No tenemos ningún éter ¡La puta! ¡La puta! Ah, bueno Tenemos... Tenemos mos Caramba, no Ah... Vale, genial No puedo aprender ninguno Persecución aunque sea ¡Que no pueda aprenderlo nadie, tío! ¿Qué jones es esto? ¡Girofuego! Bueno, Jordana Voy a aprenderlo Pero es que es una mierda Porque... 35 y... No Cuantos menos Papi se me lo tenga El movimiento Mayor será la fuerza Para atacar Bueno No... 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 Sí, prefiero que no aprenda Vale Pues lo que vamos a hacer ahora es... Eh... Con Donatello Vamos a ir al... Al dojo Al dojo Al dojo este Y vamos a partirle Al... Al... Al Team Rocket Este... Majete Lamento deciros que vuestras peticiones están fuera de lugar ¡Le ha pedido sexo! ¡Le ha pedido sexo! ¡Sexo! ¡Le ha pedido sexo! ¡Le ha pedido sexo! ¡Le ha pedido sexo! ¡Hala! Bien Sí, voy a seguir soltando chistes a lo largo del gameplay ¡Jejeje! ¡Jeje! Muy malo sobre todo Es hard Cierto Mierda Se me ha olvidado que todavía no he cambiado el... Me dijeron nombre Bueno Ahora dame surf Dame surf Dame Sí Surf Quiero Surf 15 puntos de poder 15 puntos de poder que nos van a venir muy bien Si es que nos deja aprenderlo Claro Sí Vale Bueno Donatello puedo aprender Y... Se lo vamos a subir Sustituir Por Hidrocañón Lógicamente Es que Hidrocañón es muy potente Pero teniendo en cuenta que no podemos cambiar de Pokémon al este Surf nos va a venir bastante mejor Y creo que vamos a aprovechar y vamos a tirar de recto Jordana Joder Es que está el rival arriba En la torre esa Y no me atrevo a... Bueno Es igual Vamos al gimnasio Joder ¿Cuánto se está bugueando esto? Madre mía Hola Sí Estoy buscando un líder Morticia de la torre quemada Mierda Joder Hosti Pues no hay más cojones Oye Es que tiene puntos de poder Pero... Es que hay que entrenar a Jordana Maldita sea No sé qué hacer No tenemos repartir experiencia, ¿cierto? Es que si tuviéramos repartir experiencia Aún Pero no creo que lo tengamos Telescopio Cinta experto Roca lluvia Cinta experto Se lo vamos a dar a Donatelo Que tiene muchos movimientos Semilla milagro No podemos hacer nada La hostia Que inutilidad De objetos De equipo De todo Madre de Dios Ay Estamos muy jodidos Venga Vamos a la tienda Vamos a comprar unas cuantas superpulsiones Todas las que podamos Hola Pues que venía yo a comprar tus superpulsiones Tú Vale Pues dos Solo podemos Podemos dos Estamos jodidos Estamos muy jodidos Estamos jodidamente jodidos Hostias Vamos a ir con Donatelo Ahí a tope Es el único fuerte que tenemos Pero fuerte no Es el único que tenemos Así Que pueda meter un poquito de caña Hola Soy un cine ¿Qué pasa? Yo, yo, yo Yo soy Kun Yo a Kun me lo tiro Pero porque es todo guapo Vale Ah Sí, sí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un hit multi Venga Pues Ahora Pues quieres ¿Tú quieres puntos de experiencia? Pues vamos a darle puntos de experiencia Que no pasa nada Que esto es muy rico Hombre Y tenemos que ser capaces De derrotar a todo su equipo Con Donatelo ¿Cómo? Ni puta idea Pero hay que hacerlo O sea que Bala 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 Un solo No, 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 no Uy Fuego fatuo De acuerdo Eh ¿Por qué he hecho fuego fatuo? Radia lo que hace es que Si le matas Te quita todos los pp's del movimiento Con lo que hayas matado Uno de los movimientos más peligrosos En un nubloque En un ranch es loque En un desafío infierno Así que lo que vamos a hacer ahora Es pico taladro Machacamos al snoober Perfecto Conjuro No quiero conjuro No, pero conjuro Suelo A suelo Vamos a meterle el fuego fatuo La rabia así Cuando se queme No la afectará Y muere Ya está Y no nos quitan pp's de nada A Spinarak Le vamos a meter un psíquico Entre pecho y espalda Y a Hunter Pues Jejeje 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 No me envenenéis Hijo de puta Tenía que envenenarme Jejeje Tenía que envenenarme Jejeje Jejeje Esto no es justo Vale Zuko ¿Qué más tal? Jamás podrías atrapar un Pokémon legendario Hola Jejeje Jejeje ¿Perdona? Jejeje Un momento Espera que me descojone Eh Hola Jejeje Jamás Nunca Que va hombre Ni poco La hostia Jamás podría ser un tite Gilipollas Ahora pues Eh Vamos a proceder Corro 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 Yepa Ahí va que me voy Ahí va que me voy yo también Ahí va Ahí va Ahí va que me voy Y ahora baja el eusine Y se pone ¿Has visto eso? Sí que uno ha salido Como un rayo Sí Madre mía Oh Dios mío Me he hecho una paja Antes de Digo Bueno Es que Es que está Es que es que es que es muy Muy enfermizo Esa 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 fijación que tiene Venga Bueno Y hay más gente Pero no pienso luchar Y ahora sí Espera 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 Un momento Espera Un momento No hemos contado Que aquí también puedo pescar Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Oh maldita sea Aquí también puedo pescar A mi gato Hay que ser una caña vieja Pues es lo que hay Aupa Hoy no pican Esto es una putada ¿No? Venga Vamos Estoy pensando Algún chiste Que no se haya contado Eh No puedo No puedo No puedo No puedo Eh Algún chiste que se haya contado Eh No puedo Puedo repetir Porque el psíquico ya lo tengo Ahí cago en la leche No estoy No estoy No estoy puesto Ahora para chistes Vamos Cameru No puedo Tengo el fuego Y tengo la tierra Así que Otra vez A ver si salgo Sale algo Medianamente útil Venga Ha picado un Pokémon Un Pokémon ¡Brelom! Un Brelom Es tipo Lucha Velo agua Joder Que cabrón Velo agua Un Somnífero Está bastante bien Está bastante bien Eh Es que es el nivel 10 Joder Es que es muy nivel 10 Con mega cuerno Tío Vale Genial Gracias Gracias Donatello Eres un gran capturador De Pokémon Madre mía Madre mía Madre mía En los jodidos Que estamos Ahí va Paco Gastamos el único Punto de curación Que tenemos Ay Dios Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Sabéis cuál es la fórmula Del agua Del agua bendita? H Dios O Seguimos Eh Me encanta Es que me encanta H Dios Jejeje En fin Genial en el emulador Gracias por Por dejarme ver Las cosas De acuerdo Y aún así me caigo Es que No sé si Es que soy muy idiota Yo Vale Eh Igual Vamos a poner a Jordana Al principio Y luego Y vamos a cambiar A Donatello A Rapidhurst Según veamos Porque Hay que Hay que subirle La experiencia Como sea Dribbling De acuerdo Pues en ese caso Vamos a cambiar A Donatello Mierda Mierda Podría cambiar A Togepi Pero eso sería Utilizarlo Y hemos dicho Que no Los vamos a utilizar Así que Golpe un brío Los cojones Manda huevos Golpe un brío Que no sé por qué He hecho psíquico Si tengo surf aquí O nada Pues bueno Pues aquí andamos Pues sí Pues surf Oye Si te hacemos un surf A ver si te mueres Algunos me dicen Que tengo una Que puedo poner El acento gallego Bien Y otros me dicen Que es una auténtica Y puta mierda Bueno Pues Oye Ahí 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 diréis Sabéis O sea Cada uno Pues cada uno Lo que sienta En su corazoncito ¿No? Genial Sorpresa Y de hecho Le voy a hacer pico taladro Porque tiene menos defensa Que defensa especial Y menos mal Que no tiene ataque Apenas Joder Vaporeon Diblim Este tío tiene un Tiene un equipazo Ay mi chato Ay Que mono Ay que mono Me encanta Pirepe Pirepe Lo más es que hace Pirepe No por fin No idiota Joder Pues ya le quita Para no tener La madre Que lo mareo De acuerdo Pues pico taladro Joder Tan bajo defensa Tiene croco ¿No? Bueno Más bien puntos de vida Pienso Pues la normal La que tienen Cualquier Cualquier pokemon De Sí Normal ¿No? Sí ¿No? Ay me asuena Me asuena que sí ¿No? Vale A Donatelo Le vamos a recuperar Y Le he subido Aunque sea algo el nivel Bien Un Uno Uno Yuju Dios Abuela ¿Qué pasa abuela? ¿Estás desorientado? Pues tendrás que vencerme Si quieres que te dé Algunos consejos Vale Jordana De acuerdo Pues vamos a cambiar A rapid hurts Que tiene tajo aéreo Sombra trampa Genial Bien La única manera de sobrevivir Es utilizar bomba fango Que le baje la precisión Sea golpe crítico Me mate a mi flygon Y cambiamos a rapid hurts Esto Me está Empezando A tocar La moral Y el par de El par de millones De hijos Que tengo ahí Colgando También me los está tocando De forma muy Muy bestia Dios 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 No Dios Esto chicos O sea Es horrible O sea Ha sido capturarlo Y deshacernos de él Pero bueno Como ya me he pasado de la hora Nos vemos en el siguiente episodio Adios